Yo te llevo pa' Cachoeira, yo te llevo pa' Singapur Yo te llevo la novela, lo pongo en los locos Como cuando te grabas, baby no te haga que yo saque la M.T.A. Hasta abajo cuando te grabas, en un par de magesinas Yo te llevo en una esquina, yeah La tirada dice ella, pero se lo olvida Después de la toce y fue en la botella Eh, te chipe esto pa' ella Pa' prender y pa' meterla en el paseo en la estrella Eh, eh, clave, basta, suelta, clave, no basta, son numeras Eh, eh, siempre con condones y pacto en la cartera Una galla, no se vea No le coge de pendeja La Barbie que no venden en la tienda La jura del perder, una leyenda Por la forma en que perreabas, baby no te haga que yo saque la M.T.A. Hasta abajo cuando perreabas En un par de magesinas Ponteo en una esquina Mientras yo te acerraba La Barbie no te haga que yo saque la M.T.A. Hasta abajo cuando perreabas En un par de magesinas Ponteo en una esquina, yeah Venga, 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 tío Tú eres otra, javi, dame pa' suerte, oh Ponteo en una esquina, un lenguaje bien feo Venga, 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 venga Yo sé que ahora estás tranquila y que te portas bien, eh Pero, baby, yo también Te juro que nadie se entera Perreo la noche entera Y boom, pa' atrás, boom, boom Pa'lante, que te pare solo pa' la gente que aguante Métele como lo hacía antes Por detrás y por delante Como cuando tú me peleabas Baby, no te haga que yo saque la M.T.A. Hasta abajo cuando perreabas En un par de magesinas Ponteo en una esquina Perreando Baby, no te haga que yo saque la M.T.A. Hasta abajo cuando perreabas En un par de magesinas Ponteo en una esquina Perreando Baby, no te haga que yo saque la M.T.A. En un par de magesinas Para, para, paraνα En un par de magesinas Ponteo en una esquina C dame peso, t lạiing Hay un par de magesinas C tedoostcope o no esté Muy padre o no esté Subtitulado por Jnkoil